Buenos días, hoy voy a hacer un vídeo como economista en materia de economía para analizar cómo está España. Estamos al borde del colapso, a punto de llegar una nueva gran crisis del calado, de la crisis de 2008, del tema financiero, las hipotecas, el tema inmobiliario, el gran cracks. Está a punto de volver a ocurrir. En primer lugar, decir y explicar que el gobierno miente cuando habla de las cuentas públicas, cuando habla de la gestión de ingresos y gastos como la de cualquier familia o empresa. Lo voy a explicar para que se vea de manera sencilla. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda, en este caso de Hacienda, que los publica cada mes, van a ser los datos publicados hasta agosto, los ingresos del Estado del 1 de enero al 31 de agosto han sido la cifra de 168.051 millones. 168.051 millones es lo que ha ingresado el Estado español, España, por los distintos impuestos. Renta, IVA, sociedades, impuestos especiales. 168.051 millones. Y lo que ha gastado, que no amortiza deuda, evidentemente, solo genera deuda nueva y paga intereses por ella, lo que ha gastado de enero a agosto han sido 204.032 millones de euros. Es decir, de enero a agosto, el Estado ha perdido 35.981 millones de euros. Falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diciembre con paga extra de pensionistas y funcionarios. Por lo tanto, previsiblemente, el déficit del año, las pérdidas del año, como si usted en su casa gana 20.000 euros y se gasta 25.000, le faltan 5.000, que los tiene que pedir un crédito. Pues el Estado, hasta agosto, ha ingresado 168.000 millones y ha gastado 204.000 millones. Es decir, tiene un agujero de 35.981 millones, que ha anualizado aproximadamente, da un agujero para este año de 53.971 millones o 54.000 o 55.000 millones. ¿Y qué dice el Estado? Que baja el déficit. Y lo dice el ministro de Economía, y lo dice la ministra de Hacienda, y lo dice el propio Pedro Sánchez. Les voy a explicar el truco del almendruco. Por ejemplo, fuera en base 100, ¿no? En base 100. Si yo este año pierdo 10 sobre 100, he perdido un 10%. Al año que viene, o sea, este, pierdo 9, he perdido un 9%. O sea, el año pasado perdí un 10% y este he perdido un 9%. Pues el gobierno dice, he bajado un 1%. El año pasado, sobre el PIB, tuve un déficit del 3,7% y este año he bajado el déficit al 3,1%. No, no, no lo has bajado al 3,1%. Lo has subido un 3,1%. El año pasado perdiste más y este has perdido un poco menos. Pero el gobierno no dice eso. Ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ni la de Hacienda, María Jesús Montero, Juligan, ni el propio Pedro Sánchez. Dice que este año están cumpliendo la senda de déficit y bajando el déficit al 3% del PIB. Cuando el año pasado fue el 3,7% del PIB. Hemos reducido siete décimas el déficit. No, no, no. No, el año pasado perdiste 60.000 millones y este vas a perder 55.000 millones. La deuda, el déficit sube y la deuda sube. Y el gobierno dice que el déficit y la deuda baja. Es una vergüenza. Cuando cambie de gobierno, entonces nos dirán lo que hay. Aunque después el relato futuro siga siendo de este mismo corte. Engañar al que no sabe. El desglose por ingresos que lleva el Estado, pues no al lugar. Básicamente es por IRPF. Pero en el desglose de los gastos sí que hay dos partidas que son importantísimas. De los 204.000 millones que se van gastados hasta agosto, las pensiones suponen 109.000 millones. Ya más del 50% del gasto total del Estado. Y las nóminas de los funcionarios hasta agosto suponen exactamente 16.035 millones. En este apartado, como todo da igual, las pensiones suben con el IPC, en donde la catástrofe está asegurada. Los salarios, lo mismo, de los funcionarios. La remuneración de los asalariados del Estado crece un 4,7%, situándose en 16.035 millones. Este incremento se debe en parte a que en el mes de julio se hizo efectiva la subida salarial prevista del 2% con el efecto del 1 de enero. También se debe a que en el mes de marzo los empleados públicos recibieron atrasos desde el 1 de enero del 23 hasta final de febrero del 24, correspondientes a la subida salarial de 0,5%, por encima hasta completar un 3,5%. Así, hasta septiembre de este año, las retribuciones del personal han subido un 4,7%. Hasta estos, 16.035 millones más 109.000 millones en pensiones. Por lo tanto, de enero a agosto, el Estado no ha reducido la deuda, no ha tenido superávit. El Estado ha ingresado 168.000 millones y ha gastado 204.000 millones. Lo que supone que debemos 36.000 millones más, que en diciembre, anualizados, serán 55.000 millones más. El año pasado se debieron, se hizo un agujero de 58.000 millones. Por eso dice este año que este año ha bajado el déficit. El año pasado subió 10 y este sube 9, pero sube. Entonces, a lo que iba del gran colapso que veo yo venir, ya lo hice con el colapso producido, o con el donde antes estuvo las hipotecas subprime, dar el 100% de las hipotecas, se subvendían las crisis de Lehman Brothers, arrastró todo el sistema financiero que estaba reventado y se veía bien desde el 2004 y en el 2008 explotó. Entonces, yo estuve cuatro años diciéndolo, ahora digo lo mismo. España es un cóctel Molotov que tiene todos los boletos para hacer un nuevo gran crack. Y tiene cuatro, cuatro, diciéramos, enormes debilidades, lo que no sabemos cuál va a ser el detonante. Es decir, el detonante, todos los expertos, a ver cuál es el detonante que hace que salga la crisis de golpe. Como salió el COVID o como fue la crisis de Lehman Brothers, derrumbarse todo el puzzle de todo el sistema financiero, que subía el precio de las cosas, de los inmuebles, y daban el 100% y al final había una pobreza patrimonial inmensa. Aquí, España, no sabemos cuál va a ser el detonante, pero básicamente puede ser una crisis de deuda a nivel mundial, porque la deuda, no solamente España, sino todos los países, no para de crecer, crecer y crecer. Y la deuda no es a base de hacer billetes, sino de que hay señores que compran la deuda. Desde un señor ciudadano que va a la Caixa y pone 30.000 euros en fondos de inversión, eso es el que coge la deuda. O sea, los fondos de inversión del dinero que pone la gente suman miles de millones y son con los que el banco, en nombre tuyo y de todos los demás, pues compra deuda. Compra deuda de España que sale a pedir dinero, fondos de inversión, letras del tesoro, bonos. Entonces, no es que la deuda no exista, no, no, no. Es el que tiene dinero, desde los grandes hasta el más pequeño, que le presta toda esta fiesta a todos los estados. Entonces, la crisis va a ser de deuda, o sea, de quien tenga la deuda, cuando por el motivo que sea, se haga un default. Y de repente la gente diga, no, en fondos no, no, en comprar deuda de España no. Desde ese instante, como cada año hacemos, este año ya llevamos gastados 35.000 millones más, tenemos una deuda de 1,6 billones, tenemos que repelotearla, refinanciarla, porque como tenemos agujero, cada corriente no podemos amortizar deuda. Entonces, en el momento que no nos presten, como el que tiene una cuenta crédito de 20.000 euros y dice el banco, no te la renuevo, pues en el momento que no nos presten, entonces no se sabe cuál va a ser el motivo técnico por el cual van a dejar de prestarnos, pero cuando nos dejen de prestar, ese mismo día España desaparece por completo. Entonces, aquí tenemos una serie de debilidades que son aplastantes, por lo cual tenemos la quiebra garantizada. Uno es las pensiones. El problema que tenemos con las pensiones es de tal calibre que suponen más del 50% del presupuesto del gobierno, más del 50%. De los 204.000 millones que ya hemos gastado, 109.000 millones son en pensiones y 16.000 en funcionarios. El segundo, como estábamos hablando, la crisis de deuda. Es decir, esto no coge a un país, por ejemplo, Navarra tiene superávit presupuestario y este año también va a tener superávit. El año pasado ingresó más de 200 y pico millones más de lo que gastó el anterior también y este 24 también y lo destina a reducir deuda que prácticamente ya no tiene. Entonces, el que no debe, como en una casa, una familia, el que no debe, bueno, pues tiene pocos problemas. Se puede quedar sin trabajo, tiene que comer, pero si no debes, nadie te embarga. Entonces, el problema grande que tiene España es la crisis de deuda tan salvaje y las cuentas no saneadas, siguiendo gastando 60.000 millones más cada año de lo que se ingresa y todo de cara a la galería, todo de cara a los votos, todo de cara a vender, todo de cara a seguir el poder y todo de cara a comprar a los socios. El tercer gran problema que tiene España, mucho más que otros países, es la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es la producción por unidad de tiempo. Entonces, en el sector público, la productividad que tenemos en España es bajísima y luego la productividad que tenemos en el sector privado, pues es muy, muy, muy baja y de un nivel de cualificación del precio de obra muy bajo, porque esto no es Alemania ni es otros países. Israel mismo tiene una productividad altísima en las cuales, pues todos son ingenieros y el precio o los salarios, pues son 100 euros la hora, etc. Aquí no, aquí todo es, todo sin cualificar, mano de obra estamos como si fuéramos África. La productividad, es decir, la mano de obra española es de una productividad bajísima. Y el cuarto gran problema, que es donde está la gran burbuja, es el turismo. Como actualmente no para de bajar el PIB industrial, la actividad industrial no para de bajar, yo lo veo por mis empresas, las empresas que sacan chatarra, se ve cada vez sacan menos chatarra, la producción industrial baja, la facturación de las industrias, todo el problema del sector del automóvil, la actividad industrial, la exportación, todo eso está bajando y España, solamente está creciendo de manera falsa, con burbuja, como con las viviendas. Ahora con el turismo, entonces el PIB que depende del turismo, toda la costa, todo esto, más Mediterráneo, Baleares, más Canarias, todo lo que depende del turismo, bares, restaurantes, hoteles, casas de alquiler turístico, casas rurales, más restaurantes, más hoteles, más bares, todo el mundo con deuda, casas de inversiones, con tal, con empleados fijos, todo ese mecano es como la crisis inmobiliaria de 2008. Entonces, el crecimiento que está habiendo por este consumo compulsivo, que todo se dedica al ocio, ya está bajando, como de repente haya un crack mundial, lo que decíamos del detonante, que no sabemos cuál va a ser, y ese detonante haga que el mundo extranjero, en español, se retraiga, si el consumo, el turismo en España se retrae un 20%, el 50% del sector quiebra, y eso ya hace quebrar a España, porque el PIB del turismo supone la rebomba. Así que, desde aquí anticipo, un nuevo gran crack, y que esta vez va a ser motivado, no sabemos cuál va a ser el detonante de la Granada, Argentina, pero el motivo va a ser ese, la burbuja del turismo, la bajísima productividad que existe en España, el nivel de importancia de las pensiones y la enorme situación de deuda que tiene el país con su debilidad total y absolutamente financiera. Es el equivalente a una empresa que, cuando llega a una bajada de ventas, tiene un volumen de deuda tal que, de su presupuesto de gastos, el apartado financiero es un mogollón, de tal suerte que, si me bajan las ventas un 20%, ya no puedo pagar, ya no las nóminas si no los préstamos tampoco. Esa es la situación de España. Entonces, solo con que bajara un 20% el turismo, media España se va de repente al agujero. Con que hasta aquí este vídeo sobre la situación de España a nivel general, diciéramos económico y financiero, las mentiras en cuanto a que nos cuentan que dicen que el déficit baja y lo único que hace es que si el año pasado perdimos 60.000, este vamos a perder 55.000. O sea, que sube el déficit, no hay equilibrio presupuestario y sube la deuda y la situación en la que estamos, fantasmagórica, de baja productividad, de deuda, de gasto en pensiones actual y futuro y del boom del turismo sin actividad industrial. Así que hasta aquí este análisis. Si te ha gustado el vídeo le das like y te suscribes al canal y, bueno, pues pones los comentarios. A ver si con este vídeo tenemos un poco de éxito porque parece ser que el algoritmo de YouTube no me da cancha más que en el mundo de la actualidad política. Así que buenos días.